Jerusalén, sin ti no es fácil Y yo tengo fe, Lucia ven a mí Tú eres quien me sana Ya voy a mí, ay, Kulana Buzo a mí, a un Kulana Y lo no lo sé Tú, a mí, a mí Jerusalén, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia ven a mí Si, yo tengo fe Si, yo tengo fe Si, salvame Zungangishila Y no, no lo sé Y no, no lo sé Y no, no lo sé Zungangishila Y no, no lo sé Y no, no lo sé Jerusalén, en ti mi calma Y no, no lo sé Y no, no lo sé Y no, no lo sé Si, yo tengo fe Lucia ven a mí Tú eres quien me sana Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti, yo quiero existir No hay problemas Que valgan la pena Y en Jerusalén Se encuentra el destino Del camino Que yo quiero seguir Y no, no lo sé Y no, no lo sé Y no, no lo sé Zungangishila Jerusalén, quiero verte ya No sé cuántas noches más tenga que esperar Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte siempre Quiero agradecerte por estar presente En la oscuridad tú siempre estás teniente Con la lucecita que se pone enfrente Y me levanta Y yo tengo fe Y yo tengo fe Y sálvame Zungangishila Y no, no lo sé Y no, no lo sé Zungangishila Y no, no lo sé Zungangishila Quiero usarle más contigo todo Si yo tengo fe Luz ya ven a mí Tú eres quien me sana Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti no, no lo sé Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalén Se encuentra el destino del camino Se encuentra el destino del camino Y yo quiero seguir Y no, no lo sé 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 Yo, no lo sé Zungangishila Jcarusa le mar Quiero verte ya No se cuántas noches más tenga que esperar Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte, siempre quiero agradecerte por estar presente En la oscuridad tú siempre estás pendiente, con la lucecita que se pone enfrente y me levanta Y yo tengo fe, y yo tengo fe, y sálvame Bilo nalose, bilo nalose, bilo nalose, bilo nalose, bilo nalose, su un ganchiila